Como Juan Esteban Marín Franco fue identificado el hombre que tripulaba la avioneta que se precipitó a tierra el pasado domingo en la vereda La Reserva de Yotoco Valle y llevaba en su interior cocaína por el Instituto de Medicina Legal. De acuerdo con estudios del órgano forense, Marín Franco quedó atrapado entre los hierros de la aeronave accidentada. El reporte aéreo dio cuenta de que la avioneta ultraliviana, que no contaba con matrícula, no logró suficiente altura cuando se acercaba a la loma El Guaval, por lo que se estrelló contra la colina. Según las primeras indagaciones, la avioneta presuntamente iba cargada con 123 kilos de cocaína, cuyos paquetes de un kilo quedaron esparcidos en la loma. El estupefaciente estaba marcado con logos símbolos como R-15 y una estrella. Las autoridades investigan a qué organización pertenecía el alcaloide incautado en el sitio y qué ruta tenía la avioneta, que se cree se dirigía hacia el Pacífico, donde supuestamente descargaría el cargamento.